En la nueva película de Eva Mendes llamada Girl in Progress, nada menos que Espinosa Paz hace una aparición en el film. La película de Pentelium Films se trata de una latina, Eva Mendes, tratando de criar a su hija en los Estados Unidos sin padre, sin dinero y sin tener la sabiduría necesaria para controlar a su hija en su difícil adolescencia. Espinosa y María José juntos cantan la canción oficial para el film, se llama Así o Más. Y aquí les tengo un clip del video. ¡Suscríbete al canal! ¿Lindo o no? Ya yo vi la película, está fenomenal. Me reí, lloré. Es la mejor actuación de Eva Mendes en toda su carrera. Y la chica que hace de su hija, la joven actriz Sierra Ramírez, con esta película se establece como una de las joven actrices latinas con más potencial en Hollywood. Mi parte favorita es la escena que incluye a Espinosa Paz. Él es genial como actor. Pero deja que vean el film ustedes. Se estrena en unas semanas aquí en los Estados Unidos y en cuanto tengamos las fechas para Latinoamérica, se las diré. Así que no se pierdan Girl in Progress o Muchacha en Progreso. Para ver el video musical completo, busquen el enlace debajo de este video. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Clevver TV. Yo soy Miriam Issa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!